15 Beneficios de la sábila para tu salud ¿Sabías que la sábila es un complemento perfecto para tu rutina de belleza? Sus agentes antisépticos nos ayudan a desinfectar la piel y favorecen la eliminación de células muertas. La planta de aloe vera, o también conocida como sábila, es una de las más famosas gracias a los beneficios que tiene para la salud, la belleza y el hogar. Su contenido nutricional es extenso, ya que es rica en vitamina A, C, E y B1, B2, B3, B6 y B12, y también en ácido fólico y minerales, entre otros. Las propiedades de la sábila son muy extensas y tienen muchos beneficios que podemos aprovechar con su uso externo o su consumo. Si aún no conoces todo el poder medicinal que tiene esta planta, a continuación te explicamos sus propiedades y algunos de los beneficios que tiene para tu salud. Entre sus propiedades, se pueden destacar. 1. Es calmante, cicatrizante, humectante y regeneradora. También tiene propiedades antiinflamatorias, ideales para reducir problemas como el acné. 2. Es depurativa, desintoxicante y favorece la digestión. 3. Funciona como un potente antiviral. 4. Contiene muchos aminoácidos, tales como el ácido glutámico, ácido aspártico, alanita, arginina, glicina, entre otros. 5. Regula la glucosa del organismo. 6. Aporta gran cantidad de enzimas, tales como amilasa, lipasa, fosfatasa, entre otras. 7. Se considera un suplemento dietético. 8. Diabetes. La sábila tiene propiedades que ayudan a reducir el colesterol y mejoran la circulación. Varias investigaciones han llegado a la conclusión que esta planta tiene propiedades que regulan la glucosa del organismo y por eso ha sido considerada como un antidiabético. La sábila ayuda a regular los niveles de triglicéridos y reduce la glucosa en algunos casos de diabetes tipo segundo. 9. Problemas digestivos. La sábila es una gran aliada para mejorar la digestión y tratar los problemas del aparato digestivo. Estudios han comprobado que esta planta favorece la absorción de nutrientes, ayuda a eliminar los gérmenes nocivos en el aparato digestivo, actúa como un reconstructor de la flora intestinal y es eficaz para atacar las bacterias que producen las úlceras estomacales. 10. Asma. La sábila funciona como un buen antihistamínico y actúa como dilatador de los bronquios. Es ideal para tratar problemas respiratorios y reduce notablemente el asma. 11. Piel. La planta de sábila es una de las más conocidas en mundo de la cosmética, la belleza y el cuidado de la piel. Sus propiedades cicatrizantes, humectantes y regeneradoras hacen de ello a un aliado muy especial para mantener la belleza de la piel y tratar algunas dolencias y barra o afecciones que puedan aparecer en ella. Sus agentes antisépticos son ideales para desinfectar la piel, favoreciendo la eliminación de células muertas para que la piel se vea más joven y saludable. Es ideal para reducir las cicatrices, calma el dolor de las quemaduras, suaviza, calma irritaciones, cura el acné y mejora el flujo sanguíneo. 12. Mejora las defensas. Esta planta es rica en vitaminas y minerales, ideales para mantener un mejor funcionamiento del organismo y tratar algunos problemas de salud. Consumir sábila cuando hay debilidad por alguna enfermedad ayuda a mejorar las defensas, ya que los adaptógenos ayudan al cuerpo a sobreponerse ante los cambios que producen los virus y el estrés. 13. Disminuye las grasas del organismo. Contiene 22 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales para el organismo. Sus propiedades depurativas son ideales para limpiar el organismo de todo lo que no necesita y, además, ayuda a eliminar la grasa que se acumula en ciertas partes de nuestro cuerpo. Esta planta también cuenta con 3 estéroles vegetales, que reducen la grasa en la sangre, alivian alergias y curan la indigestión. 14. Fortalece el sistema inmunitario. Consumir sábila fortalece el sistema inmunitario, haciéndolo resistente ante los virus o enfermedades. Esta planta es rica en polisacáridos, los cuales estimulan los macrófagos, más conocidos como las células blancas en la sangre, que se encargan de combatir los virus. 15. Antiinflamatorio natural. Tiene propiedades que reducen la oxidación del ácido araquidónico y gracias a esto reduce la inflamación. En este caso se puede ingerir directamente o aplicarse como un tópico sobre la zona afectada. La sábila es ideal para tratar golpes, funciona como un calmante y da fuerza. Por esta propiedad tan importante, esta poderosa planta ha sido utilizada para tratar pacientes con esguinces, torceduras, artrosis o artritis.